cada día más gente decide optar por una moto como medio de transporte ya sea porque tiene un menor costo que el de un carro o por la facilidad que tiene para transportarse en el tráfico debido a esto los tipos de motocicletas aumentan cada día hasta llegar a los más sorprendentes modelos que no podamos imaginar y es por eso que te mostramos un top 10 con las más increíbles motos que jamás imaginaste esta motocicleta ha sido diseñada en japón y ensamblada a mano es una moto eléctrica de última generación compuesta principalmente de bloques de aleación de aluminio innovadores componentes eléctricos esta moto es para un público joven y tiene una imagen de modelo deportivo además cuenta con baterías de ion de litio que permite apenas emitir elementos que puedan resultar dañinos para la atmósfera siendo así un modelo ecológico las baterías tienen aproximadamente una duración de 160 kilómetros no se conocen estimaciones de velocidades máximas pero por modelos similares podría superar los 50 kilómetros por hora md motorrad visión next 100 es un prototipo desarrollado por el centenario de la marca es denominada como la moto de los próximos 100 años indicaciones se muestran en un visor donde se proyecta la información en conducción cuenta con una interconexión entre el conductor y el visor que se realiza a través de un traje especial para el piloto este traje ajusta automáticamente la temperatura del cuerpo vibra por zonas para dar indicaciones de navegación y hasta modifica la estructura para ofrecer una mejor actividad confortable para los conductores y su moto para los fanáticos de las motos que la quieren llevar a todos lados la transforming uno es el modelo ideal se trata de una motocicleta lo transformer cuya rueda delantero es capaz de retraerse y colocarse en paralelo a la rueda trasera obteniendo así una especie de monociclo en este tipo funciona a bajas velocidades aunque cuando se requiere para transporte urbano se convierte en un ágil motocicleta disponible hasta para el peor tráfico La Taurus 2x2 es una motocicleta rusa que se puede usar desde un terreno lodoso como en la nieve es decir esta moto es todo terreno llega a una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y es capaz de cargar hasta 180 kilos de peso tiene la peculiaridad de ser plegable ya que se puede montar y desmontar en menos de dos minutos además se guarda en dos pequeños paquetes y esto permite a su usuario guardarlo en prácticamente casi cualquier lugar puede ser la moto de granja definitiva o un vehículo militar muy versátil esta motocicleta eléctrica basa su diseño en un modelo que fue construido en la década de 1930 pero el modelo ha sido recuperado y modernizado transformando así un producto clásico en una moto futurista además es una de las primeras motos eléctricas de producción en serie que tiene un rango de 200 kilómetros con una sola carga de batería tiene una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora y su batería tiene un tiempo de carga de unas tres horas aproximadamente el motor de esta motocicleta está montado en la rueda trasera un detalle curioso es que los indicadores habitualmente ubicados en el centro de las motos en este modelo se han desplazado a pantallas ocultas bajo los espejos retrovisores la kawasaki j es un prototipo de moto eléctrica con dos ruedas delanteras capaces de separarse según las circunstancias de la ruta para ofrecer una mayor estabilidad o una mayor facilidad para la conducción siendo un gran beneficio para los pilotos el resto de elementos que conforman esta moto son directamente de ciencia ficción tal como la llanta trasera con doble neumático la marca yamaha sorprendió con este modelo lanzando esta moto r1 pero que es piloteada por un robot de apariencia humanoide desarrollado a partir de la fusión entre la tecnología de yamaha motor y la robótica de imas de su objetivo consiste en desarrollar sistemas de seguridad y de apoyo a los pilotos similares a los que ya aplican en sus modelos los fabricantes de automóviles el robot es capaz de pilotar una motocicleta más de 200 kilómetros por hora la principal novedad de la rhino es que es un monociclo conocida también como la rhino bike es una moto de los más futurista alcanza una velocidad de 16 kilómetros por hora y su robusta rueda hace que la moto se comporte de la mejor manera sin ningún tipo de balance y respondiendo a la perfección al movimiento del cuerpo de su conductor pero lo que más llama la atención es la forma que para muchos sólo se podría ver en las películas de ciencia ficción el mercado de las motos eléctricas se encuentra en expansión y es por esto que cada día se desarrollan más modelos realmente originales pero llegando al extremo existe la box moto fabricada por la empresa box corp que pretendía desarrollar una moto urbana que ocupara el menor espacio posible las características de esta moto no son espectaculares ya que sólo pasa a los 50 kilómetros por hora lo llamativo está en su apariencia en forma de una caja concebidos para desplazamientos por dentro de la ciudad con una cuidada y futurista estética y scooter es una moto eléctrica que está hecha con tubos de aluminio entrelazados que conforman su estructura puede soportar hasta cinco veces su propio peso cuenta con un motor de 250 voltios que le permite una velocidad de 25 kilómetros por hora pero fabricante está pensando en aumentar el motor a mil voltios que le permitiría una velocidad de 70 kilómetros por hora como hemos podido apreciar estas motos tienen un estilo futurista y en su mayoría son motos eléctricas este tipo de motos seguramente sólo pensabas que existían en las películas o series de ciencia ficción pero no ya que están entre nosotros y en un tiempo no muy lejano tal vez los veamos con mayor frecuencia en las calles